Bienvenidos a la asignatura de atención temprana del grado de educación infantil mi nombre es Carmen Jiménez Antona y soy la coordinadora de la asignatura a través de esta presentación podréis haceros una idea de lo que vamos a dar en la misma no obstante una información más detallada la tenéis en la guía de estudio y en la guía docente se entiende por atención temprana el conjunto de intervenciones dirigida a población infantil de 0 a 6 años a la familia y al entorno que tienen por objetivo dar respuesta a lo más pronto posible a las necesitadas transitorias o permanentes que presentan los niños con trastorno en su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlos la relación entre la educación infantil y la atención temprana se justifica en su participación desde por ejemplo la prevención al ser la escuela un lugar de estimulación desde la detección que es uno de los objetivos de esta asignatura dotar al educador infantil de los recursos para detectar anomalías en el desarrollo susceptibles de intervención o seguimiento desde la intervención en la asignatura pretendemos daros herramientas para poder intervenir en el aula y con la familia siempre en coordinación con otros servicios como el carácter multidisciplinar de atención temprana esta asignatura la impartimos entre tres profesoras del departamento de fisioterapia, terapia ocupacional, rehabilitación y medicina física así contamos con Nuria Máximo que es terapeuta ocupacional con especialidad en infantil Nuria Trujeda, psicóloga, logopeda y terapeuta ocupacional y yo Carmen Jiménez que soy fisioterapeuta especializada en infantil y que coordino la asignatura la asignatura está dividida en tres bloques el primer bloque las bases de atención temprana para conocer los fundamentos de atención temprana qué recursos y servicios hay en la sociedad y relación con la escuela infantil el bloque temático 2 es evaluación y detección en atención temprana donde describiremos las principales patologías que se dan atención temprana y aprenderemos los hitos del desarrollo del niño desde el punto de vista motor, cognitivo, de lenguaje, sensorial y social para poder detectar la necesidad de tratamiento el bloque 3, intervención en atención temprana daremos pautas para poder intervenir en el aula con los niños con necesidades educativas especiales así como el trabajo con las familias y la coordinación con los demás servicios para ayudaros en este proceso de aprendizaje el material escrito estará apoyado por recursos audiovisuales preguntas de autoevaluación y material complementario cada tema dispondrá de un foro de dudas con una profesora que lo imparte a lo largo del desarrollo de la asignatura tendremos una comunicación la más fluida posible entre alumno y profesor por medio del correo electrónico del aula virtual o por videoconferencia la evaluación de esta asignatura se compone de tres pruebas online sobre los temas del programa que son un 90% de la nota y una prueba presencial que es un 10% de la nota los profesores de la asignatura esperamos poderos ayudar en el proceso de aprendizaje de esta asignatura y despertar en vosotros la inquietud y emoción hacia los temas que vamos a desarrollar gracias